La Universidad Autónoma de Santo Domingo cumple 482 años. Entiendan una cosa, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la primera universidad de América. Estamos hablando de Estados Unidos, de Nueva York, como dice Boruga, para que la gente entienda. El valor histórico que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy producto de la universidad, yo me gradué en la universidad tres veces. Me gradué como profesor, me gradué como licenciado, hice una especialidad. Y luché por el CURNE, que hoy no se me toma en cuenta, no se me reconozca. Pero ese es su problema, el mío es que yo estoy consciente de que sí. Y soy una persona que con esto, lo que le quiero decir, que soy y que amo a la UAS. Y conozco su historia, su participación. Pero hay algo que a mí me está preocupando de la UAS. Que a la UAS le preocupa en los últimos tiempos, crecer en espacios, o sea, mayor, más locales, los locales que sean más grandes. Tiene una preocupación de crecer en la cantidad de estudiantes, pero me preocupa algo. La calidad, crecer en la calidad del tipo de profesional que va a salir a la calle. La UAS abandonó eso. Por eso de la UAS salen puro tigre. ¿De dónde creen ustedes que son la mayoría de los corruptos de los últimos 40 o 30 o 50 años? ¿De dónde han salido? De la UAS. Los corruptos del PLD. Leónel Fernández era catedrático de la UAS. Creo que Danilo, los temitos que le montaba, hizo su vaina en la UAS. O sea, que la UAS es puro monstruo lo que ha tirado esa vaina. Entonces, la UAS, a estos 482 años, no podemos hacer coro. 800, 400, la primera mujer rectora. ¿Y qué? Una vulva, la primera vulva. No, no. Es importante que la UAS se revise. A mi amigo Medina, un ex-revolucionario de la época dura del proceso y de la fe y de la creencia, de la utopía revolucionaria, ha caído en una preocupación por ampliar espacio en el CURME, pero no ampliar la mente humana, la construcción de un patriota, la construcción de un ciudadano. Realmente tengo alta preocupación que las universidades no incluya dentro de los objetivos fundamentales el crear un tipo de hombre, un tipo de gente. Por eso, en la historia, usted ve que existe la época del Renacimiento, la época de la reforma de la Iglesia Católica, la época de la modernización de la gramática con el Quijote. O sea, que época marcada porque hubo una actitud de un tipo de hombre diferente. Nosotros ahora necesitamos que las universidades se metan dentro de la preocupación fundamental que el día que ellos vayan a una graduación no vayan a colocar una vaina con un coso cuadrado, negro, con una colita, y que yo no sé si después lo cambian porque hace mucho que me gradué, de un lado para otro, mucho abrazo, la familia, fotos, que exista la preocupación de producir, de producir, de producir, de producir un tipo de profesional que ame a la gente, que ame a la patria, que esa era la inquietud de Eugenio María de Hostos. Por eso, a Lili no le cayó simpático la idea de la educación ostoniana, porque era la creación de un hombre positivo, de un hombre que entendiera que su preocupación de aprender a leer y escribir es para servir. A mí me preocupa el problema de la universidad católica, católica nordestana, que así se llama, y quiera Dios que este programa lo esté viendo, mi amigo, el honorable rector de la UCA Mayma, el padre Freddy de la Cruz, que esté escuchando esto, porque es un hombre sensible para escuchar cosas, en vez de enojarse, lo que abre es el oído y busca respuesta. Esto de la, como le decía, la universidad nordestana, la católica nordestana, puede de 50 que se gradúen, saquen 5, que defiendan la iglesia católica, que creen en ella, logren, planteen como objetivo, pero no, ahí no le importan esa vaina, es un título, nombre, universidad católica, tal cosa. O sea, que si yo creo en una universidad, universidad del diablo, tal cosa, va a ser lo mismo, no van a salir diablos. Cuando viene a ver, es fácil sacar diablos, lo que es difícil sacar dioses. Con una cultura. Entonces, hoy cumple la universidad 482 años, que habría que reevaluar, si es decir, vale la pena seguir que la universidad crezca. Vi que ahí dice el presidente que con el 50% del barrilito va a crear otra, otra sucursal o una extensión de la UAS en la parte oeste, norte de la capital. Aplausos, qué bueno, pero tiene que plantearse la UAS, tratar de imprimir como si fuera un libro, profesionales de contenido humanista, plantearse la UAS. Después de la guerra del 65, la UAS hizo una lucha por tratar de crear un revolucionario profesional, pero la UAS abandonó esa pendejada. Y lo que está tirando es profesionales con ideas de hacerse rico y joder a la gente y romperle la madre, porque tengo que tener casa, jipeta, vehículos, mujeres, novia, trago de calidad. O sea que eso hay que revisarlo. Yo estuve pensando todos estos días.